Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien Yo pues estoy súper cansado, así que probando el micro nuevo y todo vamos a hacer unos test del tema 2 de economía mundial para poder seguir estudiando y nada, y voy a... vamos a hacer los test todos juntos y así pues podemos pues hacerlo mejor, ¿no? Antes de nada voy a coger y voy a bajar un poquito esto a ver... es que esto ya realmente ya no tiene mucho sentido que lo obtenga aquí es que podría ponerlo, no sé si ponerlo aquí mejor vale, esto para que se vea un poquito más al fin y al cabo eso era lo único que servía era para quitar la barra de esto pero bueno, da igual, no os preocupéis venga, vamos a... vamos a darlo todo y espero que se escuche bien bueno, vamos a leer y directamente pues no me voy a... voy a directamente contestar si la erramos, lo erramos y listo por lo general en sus primeros efectos un arancel aumenta y bueno, la producción nacional es posible, el consumo nacional también es posible, los ingresos del gobierno está seguro que sí y luego los beneficios del consumidor nacional está seguro que no no me suena en nada entonces pues la 4 descartada entonces pues no quedaría otra que esta de aquí y yo creo que efectivamente es la cierta así que vamos a con la siguiente entre las 3 primeras rondas del GAT figuran la de Ginebra la de Thor cual, estas son las 2 primeras y efectivamente creo que exactamente entre las razones que explican si escucha un poquito el ruido de fuera me sabe mal creo que no lo sé de todas maneras voy a bajar un poquito el micro creo que así se escucha súper flojito a ver hola la 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 vale lo voy a bajar lo voy a bajar así para que solamente me escuchéis a mí y ya está al menos espero espero que se reduzca un poquito el sonido un poquito el ruido y ya está entre las razones que explican la expansión del comercio internacional podemos citar las siguientes la necesidad de las empresas multinacionales el desarrollo de mercados derivados la bipolarización de la economía mundial y el desarrollo de las comunicaciones yo creo que la 4 es esencial y el desarrollo de los derivados yo creo que también pero yo creo que tiraré más por esta de aquí efectivamente 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 muy bien vamos con 3 aciertos estoy contento la organización mundial del comercio difiere del GAT pero desde que tiene bueno pues esta es cierto tiene una taliza jurídica con más fuerte vinculación esta también es cierta la 2 también es cierta goza de una sólida yo creo que esta es la cierta y efectivamente muy bien entre los subsectores que mayores problemas han presentado a la apertura del mercado de servicios cabe mencionar era esta esta seguro que sí la 3 era seguro que sí la 2 y la 4 financieros creo que la de transporte yo creo que no o la de transporte también no lo estoy seguro ahora vamos a ver efectivamente sí la de transporte no las causas de resurgir en las tensiones proteccionistas en los últimos años que necesitar la deslocalización productiva que afecta al empleo de algunos sectores de los países desarrollados vale la existencia de países que suscitan sus exportaciones a través del mantenimiento de monedas sí yo creo que existen la existencia de países que subsidian sus exportaciones a través del mantenimiento vale yo creo que la 2 vale yo diría que la 2 la 1 la 1 y la 2 yo creo que estoy de acuerdo ole muy bien muy bien Edu muy bien estoy contento 6 aciertos estamos a punto de aprobar bueno quedan 4 quedan 4 quedan 4 para aprobar así que de forma específica entre las causas principales explicativas del comercio intraindustrial cabe destacar aunque satisfagan la misma cantidad de bienes productivos las empresas diferentes no son idénticos esta sí que es cierta las ventajas comparativas las economías de escala esto me acuerdo que lo teníamos que haber escrito de hecho de hecho creo que lo dejé por aquí bueno o creo que debería haberlo dejado por aquí y al final como siempre lo perdí ¿no? es posible es posible que como siempre pues aquí Tito Edu pierda las cosas aquí Tito Edu pierda las cosas como siempre aquí esto no tiene nada que ver esto tampoco a ver que me habían abierto la puerta son muy escándalos esta gente vale pues no hay absolutamente nada luego a ver si puedo grabar un poquito esto pero a ver creo que son estas creo que son estas cosas creo que son estas cosas el GAT buscar claro pero sí pero no sí pero no sí pero no sí pero sí pero no sí pero no me sale mal porque estoy otra vez perdiendo tiempo pero lo visto es imposible que yo pierda es imposible que en algún momento deje de perder tiempo aquí claro son cosas que yo tenía que buscar son cosas que yo tenía que buscar para hacer vídeos sí es cierto pero esto lo voy a apuntar aquí buscar ronda de Uruguay esto es para buscar esto son afirmaciones vale vale pues venga vamos a apuntar aquí las cosas así pues hagamos un poquito de provecho yo hoy quiero estudiar al menos quiero estudiar al menos mi boli esta ahí pero yo que voy a coger este me faltan cada vez más bolis esto estoy muy enfadado me faltan más bolis a ver a ver la clausura de la nación economía de escala y los procesos de integración joder un segundo disculpad 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 vale pues venga el comercio también vamos a buscar comercio intraindustrial yo creo que son las tres primeras ah no es la una y la tres vale 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 la una y la tres vale es la una y tres entre las características de las fórmulas de protección no arancelaria en la actualidad cabe mencionar que se aplican con carácter general se aplican solo a determinados productos soslayan las normas para evitar reclamaciones aplican a la encena en menor de mercado sobre la exportación de sectores concretos no 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 fórmulas de protección no harán celaria vale, pues nada, pues vaya F entre los efectos derivados de la protección que voy a mencionar aumento de la producción vale, se observa fácilmente y de forma inmediata no lo sé se desparraman por toda la economía protege a unos sectores vale esto yo creo que es estos dos o este pues no, es este, vale es que tendría que coger y voy a poner voy a poner esto vale, voy a parar un segundo aquí porque si no es que os vais a chupar esto y no es plan a ver, esto se pone aquí, esto para parar madre mía, o sea, me he hecho aquí un pedazo esquemote o sea, increíble o sea, esto, y de hecho quiero grabarlo después lo único que se me está acabando ya el tiempo perdón, perdón, perdón no, a ver, a ver, siguiente, va, siguiente, vamos, siguiente, vale La cláusula de la nación más favorecida se aplica correctamente únicamente en la economía norteamericana, se aplica en la concesión de préstamos del Banco Mundial, Brenton Woods, se vincula al principio de no discriminación del GATT. Yo creo que es el 4% común, efectivamente, los aranceles aumentan, esto creo que ya lo hemos hecho antes, la producción nacional, el consumo nacional, el precio... La producción nacional, sí, el consumo nacional... No sé, el precio nacional... No sé... Los ingresos públicos, seguro... Entonces, es esta, esta o esta... El 3, o sea, la 1, seguro... La 2, no... ¡Toma, babies! Esto voy a hacer imprimir pantalla... Perfecto, babies... Venga, siguiente... Estoy a un punto de aprobar, eh... Entre las características de la Organización Mundial del Comercio que hay que destacar... Es un acuerdo entre las partes contratantes... Esta, no... Sus miembros han ratificado todo... El A3, sí... Ampara el comercio de bienes y servicios y propiedad adentroal... El 4, sí... Vale... Yo diría, yo diría que es esta... ¡Supa, baby! Perfecto... Muy bien... Es que esto... A ver... Es que voy a poner... Voy a poner el pain... Voy a parar un segundo, un segundo... Vale, este al final ya lo tenía, así que nada... El... Vale... Esto es lo de la propiedad intelectual... Ya hemos aprobado, efectivamente... Luego, el Dungeon Stocks TMT no incluye valores... Asiáticos... Y norteamericanos... Efectivamente... ¡Uy! Entre las características del comercio mundial... En la actualidad cabe destacar... Es fundamental un intercambio de productos... Por manufacturados... Esta, sí... Yo diría que sí... La pérdida de importancia del comercio de bienes similares... No... ¿El curso del comercio... Eh... Mundial se lleva a cabo entre países industrializados? No... El comercio de servicios... Tiende a disminuir... No lo sé... No lo sé... Ya te espero... Pues sí... Pues sí... Efectivamente... Pues sí... Pues sí, sí, sí Pues sí, me voy a poner un poquito Por aquí Bueno, no me veo Vale, y Por aquí Y luego pues lo copiaré Ya está, así no tengo que Perfecto, pues sí, sí, sí El procedimiento de solución De diferencias de organización Conlleva la imposición de sanciones En los sectores básicos De la economía del país que no ciña reglas Bueno, la conciliación Entre los economistas en desacuerdo Yo creo que la dos sí Acudir primero a algo En la solución de diferencias para que actúe Crear un informe con apelación Antes de realizar cualquier consulta Yo creo que la dos Yo creo que la dos Vale, no, no crea ningún informe Vale 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 Esto también Es importante Voy a coger, me voy a disminuir Aquí Vale Así, venga Siguiente Tres fallitos Entre los tres núcleos De la protección Más importante Que han permanecido Que voy a mencionar La economía japonesa La norteamericana Y la Agrícola común De la Unión Europea Sí, es la 1 La 2 y la 3 Efectivamente Entre los focos Productivos más importantes Que se identifican En los países industrializados Que hay que mencionar La económica Vale Es la 1 La 3 Y la 4 Efectivamente Luego en la ronda Que hay Vale Dar solución a los problemas comerciales Dar respuesta a los reclamos protectores Buscar más formas de protección El 1 seguro Yo diría que esta Pues sí Pues sí Y para finalizar Podemos citar entre las excepciones Al principio De no discriminación del GAL Las siguientes El comercio El comercio de productos agrarios Los procesos de integración Los sistemas de preferencias Imperialistas Es que esta Esta pregunta No la entendí así Cuando yo la grabé Por primera vez Sistema de preferencias Generalizadas El comercio de productos agrarios El comercio de productos agrarios Es que sinceramente No lo entiendo No discriminación Vale Pues con esto Esto ya hemos acabado A ver Yo voy a apuntarme esto En los tics En los tics El siguiente Eh Vale Las excepciones El comercio de no discriminación del GAT De no discriminación del GAT Y entonces Aquí tenemos En primer lugar Sistemas de preferencia existentes En el momento de suscribirse al acuerdo Sistemas de preferencia existentes Sistemas de preferencia existentes Y francesas Y francesas Y francesas Vale En el 2 Nos dice Zonas de libre Procesos de integración Zonas de libre Zonas de libre cambio Y uniones Aduaneras Y luego Sistemas de preferencias Generalizadas Esto lo voy a tener que buscar O sea Sistemas de preferencias Sistemas de preferencia existentes Vale Pues ya está Pues muy bien Ah bueno no Muy bien No que tengo que Que tengo que Ay madre mía La 1 y la 3 ¿No? Sí Vale Esta entre las características La 2 y la 4 No No lo sé Esta no lo sé Ahí está Sí Pero No me acuerdo De esta A ver Estas son entre las 2 Ya está Un 8,5 ¿Vale? Un 8,5 Vale Pues perfecto Perfectísimo Vale Pues un besito a todos Os quiero Mogollón Uy ¿Qué ha pasado? Ahora Pues un besito a todos El